Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a nuestra reunión número 142 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Hoy 10 de enero del año 2014. Es la segunda reunión del año. Voy a pedirle a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Adelante, por favor. Gracias. 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 todos los que los compañeros eden. a un alabo por el trabajo de compañeros porque nosotros somos compañeros tanto los bomberos como los serenos. estamos trabajando en conjunto. Y eso es muy positivo, muy bueno, en buena hora que esta atención haya sido positiva y haya sido bien recibida también por el ciudadano miraflorino. Yo quería compartir con ustedes que el día de hoy en la República, en la página 6, hay una carta dirigida por el señor César Ortiz Anderson, que es el presidente de APROSEC, para los que estamos haciendo seguridad ciudadana, muchos de nosotros lo conocemos, y es una persona que ha escrito diciendo, Distrito de Lima, camino hacia la buena seguridad. Recomendaría que esta carta pueda ser leída, voy a pedir además que le saquen una copia, para poderla repartir, es una carta que va en la línea de lo que en su momento ha publicado el diario El Comercio y que han sido otras publicaciones sobre seguridad ciudadana respecto de este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Lo cual es muy bueno. Hay una parte que es muy interesante de lo que dice el señor Ortiz. Dice, esto no significa que no vayan a haber ocurrencias. Y él mismo dice, decir que no hay ocurrencias sería hipócrita y utópico. Ocurrencias hay y pueden haber, pero lo que nosotros estamos haciendo es trabajar para que estas ocurrencias, que existen en Lima en general y en el Perú en general, se reduzcan cada vez más. Entonces, ese es el compromiso y eso es lo que nosotros hemos asumido y eso es lo que estamos haciendo acá. Voy a pedir, por favor, que me ayuden con una copia para cada uno de los miembros del Comité. Yo creo que estas son cosas, además, lo he dicho más de una oportunidad, que pueden servir para los legajos personales. Ustedes son parte de este Comité. En algún momento va a haber un reconocimiento también a los miembros del Comité. Eso lo estoy viendo y pensando para más adelante. Y todas estas cosas deben ser guardadas como parte de un legajo personal del trabajo de cada uno de nosotros para seguir luchando contra la inseguridad ciudadana. En ese aspecto no nos cabe sino renovar nuestro compromiso, seguir adelante, nuestra fidelidad con el Comité, nuestra fidelidad con la ciudad de Miraflores y haciendo que las cosas se puedan dar como corresponde. El otro día he leído también una noticia de un robo de una caja fuerte. Me gustaría que sobre eso también podamos hacer alguna evaluación como parte del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Esto no sé si tenemos alguna información. Me gustaría, si la tuviésemos, compartirla ahora cuando los comisarios vayan a hacer el uso de la palabra. Pero hay que estar atentos a este tipo de situaciones. Otra de las cosas, como quiera que el arco ahora es una avenida mucho más amplia, más ancha, que invita a caminar a la gente, también pido que se tenga como objetivo el reforzamiento de la seguridad en esa zona. Bien, siguiendo con la agenda que tenemos programada, el formato que tenemos de agenda siempre en estas reuniones, le voy a dar el uso de la palabra al comisario de la Comisaría Central de Miraflores, al comandante Néstor Pita Herrera, que además ha cambiado de Estado Civil la semana pasada. Le damos una felicitación en ese sentido. Adelante. Gracias por sus palabras y su buen deseo, señor alcalde. Muy amable. El día 7 de enero, a las 20 y 30 horas, en la cuadra 6 de la calle Enrique Palacios, se intervino al joven José Luis Villena Ramírez por delito contra la administración pública, violencia y resistencia a la autoridad, seguida de elecciones, en agravio del Estado peruano representado por la Universidad de Superiores, Diómenes Reyes Alvarado y su vicera de segunda, Josep Onofrio Arroyo. Este joven fue puesto a disposición de incalidad detenido de la Fiscalía de Turno. Asimismo, el día de ayer se han registrado dos intervenciones a personas requisitoriadas, uno de ellos, Obando Emilio Ortega Kunza, solicitado por el Juzgado Penal Módulo Básico de Justicia de Los Olivos, por conducción de vehículo en estado de ebriedad, peligro común. Con el parte número 05, fue puesto a disposición de la Regisitoria Lima. Asimismo, el día de ayer fue intervenido Máximo Félix Salinas Quispe, solicitado por el Juzgado Mixto de Churcampa, Huancabelica. Motivo, violación sexual. Con parte número 06, fue puesto a disposición de la Subdirección de la Policía Judicial, requisitorias. Asimismo, tengo una inquietud, hacer conocer al CODICET, y es bueno que lo diga, porque para que ustedes de repente, puenteamiento señor alcalde, puedan interceder sus buenos oficios, a fin de que se reactive el patrullaje cuadrante seguro, porque ha quedado desactivado en Miraflores. No, ha quedado desactivado. Ahí teníamos otros 10 puestos, 12 efectivos por puesto, en la tarde teníamos 3 puestos, 6 efectivos, teníamos 26 efectivos diarios. Cuando yo he solicitado, se me indique por qué motivo se han desactivado el patrullaje cuadrante seguro acá en Miraflores, me indica que están dando prioridad a los distritos con mayor incidencia delictiva. Y como Miraflores ha bajado en el mes de noviembre a un 44% a comparación a noviembre del año pasado, pareciera que no necesitara, y no es así. No, no es así. Yo pienso que debemos permanecer en ese patrullaje cuadrante seguro. Asimismo, 5 efectivos de la Comisaría de Miraflores han sido reasignados a prestar servicios en patrullaje inteligente, en patrulleros inteligentes. Se han quitado 5 efectivos más. Entonces, está mermando la seguridad, la capacidad operativa de la Comisaría de Miraflores. Y eso no me parece bien, es bueno, señor alcalde, por lo menos que se reasigne o esa gente sea relevada, o sea, haya personal que haya sido, que vuelva a la Comisaría. Como en su vida oportunidad, así como en su vida oportunidad la Municipal de Miraflores nos repotenció al 100% un patrullero, el día martes también está haciendo entrega el Comité Cívico en cooperación con la Comisaría de Miraflores, la reparación total de otro vehículo más, lo que haría un total de 10 vehículos en la Comisaría de Miraflores, es decir, 4 camionetas y 6 autos. Entonces, ante el déficit, ante el déficit de personal, estoy tratando de recomponer y poder replantear nuevas estrategias para que la presencia policial y el patrullaje se intensifique en cada cuadrante. Como tenemos ya 10 patrulleros, a partir del día martes, los de 4 cuadrantes que manejamos nosotros se van a convertir en 8 cuadrantes, para que un patrullero tenga mayor capacidad operativa, mayor capacidad de patrullaje dentro de un menor radio de acción. Y eso me parece que va a tener resultados óptimos. Por supuesto que esta disminución de efectivos no va a mermar el trabajo de patrullaje integrado que lo venimos haciendo y también el servicio que le presta en el módulo de Santa Cruz. En este caso, le voy a pedir yo al comandante de la DPM Sur, hermano, coordinar, para que de repente tengamos que reforzar el patrullaje con el apoyo de tus unidades. En eso sí te pido tu apoyo. Asimismo, tenemos programado un operativo contra la delincuencia común el día de hoy, de 11 a 13 horas, en la avenida Angamos Oeste, con la avenida Comandante Espinar. Ya se ha coordinado con el señor Comandante y Jefe de la Área 1, para que ese operativo se haga en forma conjunta. Todo, señor Alcaldi. Muchas gracias, Comandante. Muy valiosa la información que usted ha compartido con nosotros. Sí, efectivamente, yo quisiera tocar el tema de la falta de presencia policial en cuanto a lo que era el patrullaje por cuadrantes. Esto se ha notado, sí, desde hace algún tiempo ya, y se ha escuchado que también en algunos otros lugares de Lima se ha desactivado esto, fundamentalmente por no disponibilidad de dinero, es lo que han dicho, pero creo que dinero hay. Entonces, hay alguna falta de previsión, creo, también en ese sentido. Entonces, creo que nos deberíamos juntar, tanto usted como nuestro secretario técnico, para preparar un proyecto de carta con estos elementos a ser enviada al señor Ministro, para que se tome conciencia de esta situación, porque no podemos desproteger la ciudad. Y parece que fuese un premio perverso, ¿no? Ahí donde se logran resultados positivos, es donde primero desactivo el patrullaje por cuadrantes y a pie. Entonces, es poco lógico. Todo lo contrario, debería ser, ahí donde se han logrado resultados, premio. Ahí donde se han logrado objetivos, estoy presente, estoy como Ministerio trabajando para que se consolide ese trabajo de seguridad. Entonces, en la línea de lo que usted ha informado, de que se ha desactivado el patrullaje por cuadrantes, que han reasignado cinco efectivos, además, que eran efectivos que salían a patrullar, tenemos nosotros que hacérselo conocer al Ministro, porque de repente hay un desconocimiento también en la alta dirección del Ministerio. Vamos a enviarle una carta como corresponde, en los buenos términos y en la buena relación que se tiene, pero con la precisión del caso para que no se nos premie perversamente, pues, ¿no? Ese es el tema. Bien, muchas gracias. No sé si hay algún miembro del comité que quiera hacer un comentario sobre lo dicho por el comandante Néstor Pita. Ahora, si no hay comentarios, vamos a darle el uso de la palabra al flamante comandante Rojas de nuestra comisaría de San Antonio. Muchas gracias, señor alcalde. Efectivamente, lo que ha manifestado nuestro comandante Pita también sucede en la comisaría de San Antonio. También durante el fin del año 2013, también han sido reasignados 5 efectivos de la comisaría de San Antonio y durante esta semana también han solicitado un efectivo más, ya serían 6 en lo que corresponde en San Antonio, lo cual ha mermado en el personal que trabaja en esa dependencia policial, en esta dependencia policial, lo cual ya no contamos con efectivos para patrullaje a pie y también para el personal de patrullaje integrado. Pero aún así, quería hacerle de conocer que con personal administrativo, de una u otra forma, continuamos con este servicio de patrullaje integrado. Tal es así como resultado de ese patrullaje integrado, como bien lo dijo el coronel Vega, el día 7 de enero, el alférez Paredes Guayna Gonzalo, salió en el patrullaje integrado y realizó una intervención en una obra de construcción ubicada en la avenida Benavides 2951, en el cual se intervino a la persona de Joel Geri Sofra, quien estaba solicitado por la primera sala penal de Villamaría de Triunfo, con el delito del cual estaba requerido por robo agravado. Luego de ser identificado plenamente, conducido a la comisaría, fue puesto a disposición la autoridad competente que lo solicitaba. Es una muestra, señor alcalde, de que nosotros con el poco personal que contamos en la comisaría, nos vamos con bastante dedicación y esfuerzo para continuar con el servicio integrado y también con los operativos que constantemente realizamos. También el día de ayer realizamos entre los operativos diarios que hacemos con el área 3, al mando del comandante Pinsas, quien es el que dirige al personal de Serenazgo. Realizamos un operativo de motos lineales en la avenida Benavides, a la altura del Lóvalo y Guereta, donde también se hizo presente el medio de comunicación Canal 9, el cual estuvo presente y observando cómo se realizaba este servicio de operativos integrados, tanto las unidades especializadas, la comisaría y con Serenazgo. Continuamos con las rondas a los cambistas, continuamos en forma permanente en los operativos de motos lineales para así poder lograr la meta de cuál es reducir a lo mínimo los hechos delictuosos con relación al 2013. Muchas gracias. Este personaje que fue detenido, digamos, y que estaba requisitoreado, ¿es el mismo que se ha mencionado antes o es otro? Es el mismo que mencionó que fue capturado el día 7 de enero. Ya, correcto. Pero lo interesante y lo importante es que se están tomando actos preventivos, y estos actos preventivos o estas situaciones que vamos nosotros previendo, valga la expresión, de hacer visitas inopinadas a las construcciones, operativos en las calles con motos lineales, etcétera, van trayendo resultados, ¿verdad? Así es, señor alcalde. El día de ayer fueron 6 motos lineales en lo que fueron intervenidos por diferentes motivos, en el cual en la comisaría se le puso la infracción correspondiente. Muy bien. Muchas gracias. Yo quisiera simple y llanamente incidir en que sigamos con estos operativos, las construcciones. En algún momento también hemos hecho algunos operativos que tienen que ver con defensa civil, hay que tener eso en paralelo, hay que seguir con los operativos, y por favor, Carlos, ahí te voy a pedir que tú hagas la coordinación del caso, Carlos y Herena, que hagas la coordinación del caso con el Ministerio también de Trabajo, porque hemos visto que hay algunas personas que no tienen la calidad laboral necesaria para poder estar, o en algunos sitios también se está descuidando también la seguridad industrial o laboral, digamos, de estas personas en sus espacios de trabajo. Esto tiene que ver mucho con temas de prevención, que es lo que estamos nosotros trabajando a raíz de que estamos siguiendo los protocolos del Instituto Karolinska. Entonces, hay que continuar con los operativos, hay que incidir en el tema, sobre todo ahora con los cambistas. Ayer he visto que ha habido un incidente en San Isidro, felizmente no aquí en Miraflores, un incidente en San Isidro, nosotros no estamos libres de esta situación, tenemos que incidir desde la perspectiva policial, desde la perspectiva del serenajo a través de las tres áreas, pero hay que estar muy atentos, porque así como ha sucedido ayer, podría suceder hoy o mañana acá, y eso hay que prevenirlo. Muy bien, ¿algún comentario? Sí, por favor, le damos el uso de la palabra al comandante Delgado. Sí, señor alcalde, señores del comité, buenos días. Júntese un poquito más al micro, o jale el micro un poco más a usted. Quería hacerles presente lo siguiente. Ha habido efectivamente disminución de algunas unidades policiales en cuanto a su personal, porque se ha incrementado, como dice mi comandante Pita, se han incrementado las unidades de emergencia. Hasta diciembre del año pasado, ya han salido al servicio 800 nuevos patrulleros denominados inteligentes. De esos 890 están trabajando en emergencia Sur 1. Entonces, eso ha generado que se tenga que incrementar el personal para que pueda trabajar en estos vehículos. Lo que se está solicitando, y esto es lo que... Perdón, ¿de esos 800 tenemos cuántos en el distrito? De los 800 a la fecha tenemos 15 en el distrito. 15 en el distrito. Se está incrementando paulatinamente en función o en relación a la llegada de personal para poder sacar estos carros al servicio. Lo que sucede es que actualmente no existe el número suficiente de conductores o de personal brevetado que pueda salir al servicio en estos vehículos. Y por eso están pidiendo el apoyo de las unidades o de las comisarías en cuanto a lo que se refiere a conductores y es lo que está ocasionando que se reste la capacidad operativa de las comisarías o de determinadas comisarías. Asimismo, a raíz de los sucesos de hace dos días que sucedieron en la jurisdicción de Sur 1, se ha pedido el apoyo de la unidad denominada Los Halcones, que están viniendo desde ayer ya a apoyarnos aquí en la jurisdicción. Ayer llegaron 20 motocicletas y a partir de hoy van a llegar 40 motocicletas a apoyarnos en lo que se refiere al patrullaje. Básicamente en los distritos de Miraflores, San Isidro y San Borja. Es lo que quería precisar. Muchas gracias. Gracias por esa información que es complementaria a la que se ha tenido hace unos momentos. ¿Algún otro comentario de algún miembro del comité? Está levantando la mano al señor Fernando Carrera, le damos el uso de la palabra. Antes, perdón, señor Carrera, antes que me olvide, tenemos invitados hoy también aquí al comité, está el señor Noam López y el señor Luis Oviedo, son de la Universidad Católica, de la Observatoria de la Universidad Católica. Les pediría que, por favor, si se pueden acercar, han estado... Tomen asiento acá como parte de la observación que ustedes están haciendo, los invitamos a la mesa central del comité. Muchas gracias, bienvenidos también. Ahora sí, señor Carrera, tiene usted el uso de la palabra. Señor Carrera, buenos días, señores miembros del comité, invitados, vecinos de la Florinos. He escuchado atentamente las palabras de la autoridad policial. Me siento fortalecido con sus palabras de que se va a enviar una carta al señor ministro, en el cual, como miembro de este comité, también quiero hacerles recordar algo. Dentro de las comisarías, y este es el llamado a atención, sé que el señor ministro es un amigo de este distrito, bien lo dijo en su visita, y quiero fortalecerme en sus palabras que dejó en el comité. Por ello, es acá mis palabras. En primer lugar, felicito la labor del comandante Delgado que están llegando a las unidades. 15 se están fortaleciendo, que se necesita personal. Me parece estupendo, las escuelas de subalternos, de personal técnico, ya se abrirán, ya llegará. Nuestras comisarías, las veo que su personal está un poco rotando, según lo que entiendo, está yendo a Sur 1, o a otros distritos. Miraflores es un distrito demasiado cosmopolitan. Siempre lo he dicho acá, la cantidad de afluencia de gente que nosotros tenemos de visita, no de residentes. Está acá la comisaría de turismo. Tenemos los mejores hoteles y los principales hoteles abastecen a una cantidad de turistas increíble. Tenemos hasta lo que le dicen el turismo mochilero. Ahora tenemos una temporada de playa. Tenemos unas playas estupendas dentro del litoral costeño limeño que son las más visitadas. Si no, desde nuestros malecones podemos observar la cantidad de gente que acude, no del distrito, sino además de otros. Entonces, bien decía un dicho que decía, no puedo desvestir un santo para desvestir a otro. Y a eso le agrego, además, que hay personal dentro de la comisaría que creo que ustedes cuentan, y corríjame si estoy equivocado, está de vacaciones y se cuenta como personal activo. Y que también, por algún motivo, justificable, porque nosotros somos seres humanos, también tienen descanso médico. Y a eso le agregamos los que tienen franco. Entonces, al éxito de nosotros, y lo digo éxito porque es de todos nosotros, no solamente de este comité, sino de los vecinos y de la Junta de Vecinales que salimos a mirar, observar, gastando horas hombre, hago un llamado desde acá. Yo, como representante de la Junta de Vecinales democráticamente elegido, y le pido que por favor se incremente. Nosotros tenemos el apoyo logístico, perfecto, pero los civiles que trabajan ahí no pueden hacer las detenciones de ustedes. Se nos ha ampliado el territorio porque tenemos que patrullar la Costa Verde. Y la ciudadanía, por favor, les pido a ustedes, jefes, que también colaboren con nosotros, que puedan hacer llegar a sus autoridades, al coronel, jefe de área, que esté invitado. Yo lo invito para conversar con él y explicar la situación para llegar donde el director general. A mi amigo le hago un llamado desde acá. Por favor, no es que nos hemos quedado, no estamos desprotegidos, señores ciudadanos, pero por favor, una reducción más significa qué es lo que desean de nosotros. Muchas gracias, señor alcalde. Agradecido. No sé si hay alguna otra intervención en mesa. Sí, sí, por favor, le damos el uso la palabra al comandante Guillermo Muñoz Tipiani de la compañía de bomberos 28. Buenos días a todos los miembros del comité. Primero, a nombre de toda la estación de bomberos, la familia Miguel Florina de agradecer al personal de Serenazgo por el apoyo que le dio a la menor hija del subteniente Alan Nieto y él me comentaba lo que se siente estar al otro lado y sentir el apoyo inmediato del personal entrenado y profesional que ayudó a su menor hija. Por eso, el agradecimiento al personal de Serenazgo a través de ustedes, señor alcalde, lo otro también hubo una práctica muy buena, tuvimos dos incendios casi en simultáneo, uno en una subestación eléctrica del edificio Isil, en un sótano que generó una humareda fuerte y estuvo complicado y después tuvimos casi en paralelo un incendio de una lavandería en el barrio médico en San Antonio en donde por una fuga de gas hubo el incendio y lo que se vio y resaltaron era que inmediatamente llegó una unidad, una cisterna de la municipalidad de Miraflores a apoyarnos sin nosotros haberla pedido y eso es bueno porque nos ayudó mucho en caso de una emergencia. También quisiera pedir el apoyo también a personas serenadas porque estamos haciendo la revisión de los hidrantes del distrito y estamos encontrando con varias fallas pero también que un montón de carros estacionan al costado de ellos y en caso de un incendio para nosotros los hidrantes son importantísimos y tenemos un hidrante con un carro al costado no nos va a permitir controlar el incendio en forma adecuada. Adicional también tratar de coordinar también el tema de pintar hacer un repintado de todos los hidrantes porque están muy despintados y no se les nota no se les ve y no nos permite también ubicarlos con facilidad. Gracias señor alcalde. Bien, muchas gracias por la información muy muy valiosa sin duda hay que ser cuidadosos con el tema de los hidrantes. En algún momento nosotros hicimos un operativo también donde censamos cómo se encontraban los hidrantes del distrito podríamos retomarlo creo que eso se hizo conjuntamente con defensa civil también sé que ustedes han estado también muy activos viendo esto Guillermo sería bueno volver a hacer en conjunto un operativo para ver qué otras cosas más necesitaríamos. Sí señor alcalde estamos retomando y hemos estado encontrando esos efectos inclusive los estacionamientos muchas de las tapas de los hidrantes no se pueden abrir porque están por el tiempo están demasiado duras y hemos enviado un correo a CEDAPAL también hemos encontrado que le voy a también al señor Vega le vamos a enviar fotos de empresas que están utilizando los hidrantes para recargar sus cilindros de agua en construcción que también eso causa daño porque los amarran como pueden entonces toda esa información la estamos entregando en forma oportuna para la mejora del caso. Excelente yo creo que ahí se pueden hacer varias cosas podría aparte de lo que ya se le ha dicho a CEDAPAL hacerse una carta desde el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana donde se ha tocado el tema eso le va a dar un ropaje y una mayor fortaleza al pedido y detallar todos los elementos que se han encontrado uno y dos con relación a las empresas que están haciendo mal uso de los hidrantes sería bueno poder tener la relación de las mismas cosas que coordinamos con fiscalización de la municipalidad para poner las sanciones del caso porque no es dable pues que utilicen agua de una zona que no es la que les corresponde y encima perjudiquen los hidrantes ¿bien? Entonces yo pediría esa doble acción para poder tener los hidrantes prevenir de que no haya un mal uso de los hidrantes y tenerlos operativos ante eventuales situaciones futuras de necesidad ¿alguna otra intervención? Sí, señor Carlos Yarena por favor Sí, señor alcalde buenos días señor miembro del comité tenga usted buenos días básicamente en relación a lo que ha puntualizado el señor Guillermo es que nosotros mandamos un oficio casual a ustedes la compañía de bomberos precisamente haciendo la pregunta ¿qué tipo de inconvenientes han tenido en la tensión de los incendios en el distrito? ¿a fin de qué? evaluar una de las preguntas era si los anchos de las veredas los vehículos mal estacionados si los hidrantes funcionaban o no funcionaban entre otras preguntas ¿a fin de qué? de poder evaluar y darle solución ya estamos coordinando con CEDAPAL este tipo de cosas y qué mejor aún que se haya tocado para que de manera conjunta hagamos este oficio a CEDAPAL revisar estos hidrantes y obviamente solucionar otros temas que tú has tocado ¿no? básicamente perfecto eso es muy importante yo estoy convencido y siempre lo he dicho que de la unión que nosotros hemos logrado van a ser nuestra fortaleza y eso va a darle un como decía hace un momento que conversábamos con Guillermo Muñoz va a darle un mejor ropaje y más fortaleza a nuestro pedido muy bien algún otro tema que se quiera ver antes de dar paso a las intervenciones de los jefes de área antes de las intervenciones de los jefes de área dado que todos tenemos ya la carta esa que he mencionado le voy a pedir a la secretaria general del consejo que la lee en voz alta para poderla compartir por favor doctora Roxana Calderón Distrito de Lima caminó hacia la buena seguridad señor director a pesar de que el gobierno central no encuentra la brújula para reducir las tasas delictivas que la policía la justicia y el sistema penitenciario tienen serios problemas y que muchos ciudadanos son indiferentes a la problemática global hay gobiernos locales donde sus alcaldes han tomado liderazgo poniendo además mucha creatividad e imaginación para resolver este problema en el distrito de Miraflores hoy hay una mayor percepción de seguridad y se han reducido en algunos delitos con ello no quiero afirmar que no se cometan delitos en este distrito ello sería utópico lo que señalo es que han podido reducir delitos específicos tomando como referencia estadísticas de seguridad ciudadana desde el mes de noviembre del 2012 al mes de noviembre del 2013 se han reducido el número de robos de vehículos y autopartes los asaltos y robos a vivienda y al paso sin duda el alcalde ha encontrado la fórmula para realizar un trabajo integral y articulado al más alto nivel están trabajando con información y estadísticas científicas Miraflores ha creado una data muy interesante un gasto de acuerdo a prioridades entre otras mejoras estructurales en Miraflores el alcalde tiene una reunión cada semana con los máximos representantes de las instituciones involucradas en la seguridad ciudadana las cuales son las innovaciones que han permitido una reducción de delitos se han triplicado las cámaras de videovigilancia incrementaron a más del doble el personal de serenazgo y se cuadruplicó la flota vehicular se muestra un claro equipo que vincula a todos los actores involucrados con una comunicación adecuada es un modelo de que los gobiernos locales junto a sus comunidades pueden realizar estrategias muy importantes para estar más seguros César Ortiz Anderson presidente de APROSEC bien muchas gracias yo quisiera compartir con ustedes algunas ideas que vienen de estas cosas que nosotros ya venimos trabajando en realidad no hay fórmulas mágicas acá aquí lo que estamos haciendo es trabajo todos absolutamente todos y una de las cosas que creo que es muy importante es que exista liderazgo que exista compromiso de todos que exista un equipo de trabajo que lo hemos logrado un equipo muy bueno y que haya una reflexión humilde siempre de las cosas que se hacen y por ejemplo que estos espacios que hemos logrado nos sirvan para reflexionar para ver qué cosas están caminando en buena línea y qué cosas podrían todavía ajustarse mejorarse o qué situaciones se convierten en oportunidades de mejora definitivamente entonces con estas cuatro ideas centrales es que tenemos que seguir trabajando y estoy seguro que los resultados van a seguir llegando como una consecuencia del trabajo bien voy a pedir me comentaban que había una intervención previa del señor César Castillo ¿verdad? ¿de qué naturaleza es la exposición que tiene el señor Castillo? antes de darle el uso de la palabra a los jefes de área es una exposición que se ha programado relacionada a las estadísticas relacionadas al convenio de Libri y Taxis y la ruta trazada de incremento de cámaras y de vigilancia en el distrito de Miraflores es una exposición de ocho minutos ya correcto esto es consecuencia recuerdo ahora sí del anterior comité que le encargamos precisamente al señor Castillo que nos pudiese explicar cómo estaba funcionando el tema de los convenios si tenía eficacia o no la evaluación que se estaba haciendo correcto entonces por favor le vamos a dar el uso de la palabra y adelante con su exposición una cosa antes que me olvide en la carta que se ha leído se ha hablado de que se genera mejor percepción en la ciudadanía pero no solamente hay un tema de percepción hay un tema de estadísticas que tenemos nosotros medidas no nos olvidemos que nosotros hemos implementado el tema de las estadísticas integradas todo el 2011 hemos venido trabajando y el 2012 ya las comenzamos a usar y el 2013 que ha terminado también o sea tenemos prácticamente tres años de trabajo con el tema de las estadísticas y tenemos data que podemos mostrar entonces no solamente es un tema de percepción que hay percepción de mejora sí, sin duda creo que la primera sensación que uno tiene de mejora es a través de la percepción es como los conceptos de sensación térmica o percepción térmica le llaman algunos que es distinto a la temperatura la temperatura puede decir por decir algo 20 grados y por factores de humedad y otros factores más se siente más la temperatura la sensación térmica puede ser mayor o menor en este caso hay percepción y hay estadísticas entonces adelante después de haber hecho esta precisión señor alcalde señores integrantes del comité tengan todos ustedes muy buenos días convenio de seguridad de la ciudad en los convenios de seguridad de la ciudad que hemos tenido durante el 2013 tenemos los siguientes resultados básicamente en los convenios tenemos dos tipos de convenios un primer convenio que se inició fue el convenio de taxi seguro donde hay un rubro de empresas que ya están participando de ese convenio el otro el otro convenio es la red de repartidores alerta que significa los convenios realizados con las empresas que hacen reparto de libre la información que hemos obtenido durante el 2013 es el 61% de información a través de estos vehículos de estas empresas de taxi en este rubro taxi seguro tiene el mayor porcentaje de información que brinda Serenazgo para poder tomar nota de esos eventos el resto del porcentaje es a la red de repartidores alerta de esa manera podemos ver ese gráfico y esa es la información primaria que hemos obtenido de acuerdo al primer paso yo quisiera antes que pasemos a la siguiente lámina o información parece que ya ha tenido algún desperfecto el proyector antes de pasar a sanear esto a subsanar esta problemática quisiera preguntarle al señor Castillo ¿cómo es eso del 61%? no me queda muy claro ¿quiere decir que de toda la información que tiene el Serenazgo el 61% es proporcionada por los taxis? no, no esta información solo es una información del producto de los convenios nada más es una de la información que mantiene Serenazgo es una pequeña parte producto de las denuncias que nos hacen esas empresas y si hablamos de números porque por ejemplo podría sonar muy alto el porcentaje 61% 39% con los temas de los deliveries deberíamos tener un universo hemos recibido tantas llamadas de de taxi seguro hemos recibido tantas llamadas de los deliveries ¿de qué deliveries? tal, cual, cual no hemos recibido ninguna llamada de tal delivery no están trabajando entonces eso es lo que yo quisiera ver si es que efectivamente estas estas ayudas con taxi seguro la canasta Kentucky Fried Chicken o cualquiera que se hayan sumado al tema si sirve este tipo de convenios o no y eso es lo más importante que deberíamos de tener nosotros ¿no? no sé si me no sé si me escuchó con relación a esto yo sé que hay un problema técnico ahí pero creo que es importante que tengamos esto muy claro si hablamos en general de toda la información que recopilamos los convenios nos brindan a nosotros una información que para nosotros es rica pero en la cantidad si es menor estamos hablando de un 5% en general a toda la base de información que tiene Serenazgo Serenazgo recopila una información diaria de 300 a 350 llamadas en el día es por el medio de llamadas si vamos por el tema de las alertas POS sumamos un promedio de unas 150 en el día en el con referente a lo que son convenios es menor estamos hablando de 10 eventos en el día toda la cantidad de los eventos suscitados estamos hablando de un promedio de 200 eventos aproximadamente 200 eventos presentados durante el año 2013 200 eventos aproximadamente en el año 2013 esos 200 eventos es un 100% para nosotros que lo mostré en esa gráfica esos 200 eventos es lo que estamos desarrollando en esta presentación y disminuyendo qué empresas han informado qué cantidad y cómo sea lamentable no lo puedo mostrar por el problema técnico pero lo puedo decir Taxi Satelital tiene 90 reportes a la central alerta Miraflores la empresa Pardos Chicken tiene 35 las canastas vamos a hacer una cosa pregunto qué ha sucedido con el con el proyector si alguien me puede decir va a funcionar no va a funcionar hay que ver si la tecnología nos va a acompañar ahora porque yo preferiría honestamente si ha habido algún problema con el proyector que su exposición quede reservada para la próxima sesión si se puede subsanar a veces pasa que estos focos se queman no sé si se ha quemado o si hay algún cable algo vamos a ver ahí están ya los técnicos viendo qué puede haber sucedido parece que están recuperando ya la señal no es felizmente no es el foco quemado creo ya veo luces ahí y esperaríamos que esto esté recuperado para ahí está muy bien entonces podríamos retomar el retomar la exposición en la medida en que todo está en orden está en orden listo retomamos la exposición adelante por favor correcto podemos regresar a la lámina anterior a la inicial solo para tener un pantallazo ¿con quién estamos nosotros haciendo con quién tenemos la relación con taxi satelital lo que estoy mostrando es la idea ya correcto yo sé que lo que se quiere pero para que no nos vayamos a confundir lo que nosotros hemos concebido como etiqueta es que los taxis nos dan una seguridad no es que hemos celebrado un convenio con taxi seguro sino con taxi satelital es un título nada más aclaro por eso a eso me refiero el convenio se llama taxi seguro y el convenio y el convenio en sí mismo se ha celebrado con quién con dos empresas con cuáles taxi satelital y taxi ormeño excelente ya que ha hecha esa precisión podemos pasar a la siguiente para no para no confundirnos no porque si vemos esto podríamos pensar que el convenio se ha hecho con taxi seguro y con taxi seguro no se ha hecho el convenio se le denomina así ok sigamos ahí está el porcentaje de la información de las empresas con que hemos celebrado convenios tenemos que taxi satelital nos me permiten ubicar a mí taxi satelital es la empresa que mayor información nos brinda con un 54% taxi ormeño que es la otra compañía de taxi un 7% con referente a las empresas en reparto de libris glotons un 5% canastas un 30% y pardos un 21% todos esos son referente al porcentaje de información de las empresas de convenios esos son los números los números obtenidos durante el 2013 si podemos ver los números vemos que sumados todos es un porcentaje menor en correferente al tema de denuncias de llamadas telefónicas de alertas POS pero ese es el porcentaje en cifras reales que obtenemos de cada una de esas empresas satelital su información obtenida es de 90 90 eventos en el año pardos 35 canastas 22 taxi ormeño 12 y glotons 9 ya perfecto eso es lo que yo quería ver para ver de donde se descomponía ese 61% o 39 ojo esto es interesante porque quiere decir que hay intervención de las empresas hay una utilidad y esto lo hemos venido celebrando durante el año 2013 no es que todos partieron el 1ro de enero del 2013 sino que partieron más algunos muy cercanos hacia el final del año y otros un poquito antes así es entonces a mí me deja satisfecho de que hayan estas denuncias vamos a utilizar ese término o ayuda de denuncias por parte de estos ojos externos que son las compañías de taxis o las compañías de deliveries quería explicar que también por qué taxis satelital de repente tiene mayor por su flota taxis satelital hemos tenido más de tres capacitaciones con ellos y su flota es muy amplia estamos hablando de más de 500 participantes los demás empresas son menores donde sus participantes son los involucrados 10 y taxis satelital fue la primera que empezó con nosotros en medio de junio entonces hay una mayor recaudación de información ormeño y glótons son los últimos convenios que hemos obtenido casi los últimos meses del año pero hay una participación también positiva de parte de ellos sería interesante que haya una retroalimentación de parte de la central de alerta Miraflores a los gerentes o las personas que son las responsables de los convenios de cada uno de estos lugares para decirles por ejemplo a glótons señores ustedes han tenido una participación importante desde la fecha que se adhirieron a nuestros convenios pero son 9 nada más quisiéramos que haya una mejor participación en la medida también en que hayan situaciones que denunciar no se van a inventar las denuncias pero por lo menos retroalimentar los que han habido 9 quienes han sido las personas poder hacer que se genere un círculo virtuoso acá ¿correcto? lo mismo con un taxi satelital y con los otros involucrados para que ellos vean que ellos son agentes también de importancia para el comité distrital de seguridad ciudad así es esto es lo que estamos haciendo justamente en este nuevo año planteando que ellos más denuncian o más nos informan hay un porcentaje que es de 29% que es sospechosos un 9% que es accidentes y hay un otro que abarca mucho detalle de información de un 62% donde lo he puesto como una leyenda nos informan de a veces problemas de congestión vehicular libadores peloteros indigentes vehículos mal estacionados y recicladores que esos temas están abarcados aparte pero igual también son trabajados en ese momento ¿no? Continuamos eso sería con referente a todo el tema de información que hemos obtenido durante el 2013 sobre convenios alcalde un gran favor como quiera que estos convenios han sido aprobados a través también del consejo distrital y voy a pedir que para la próxima sesión se prepare una información así y que sea expuesta a los regidores ¿correcto? en el consejo entonces hay que hacer una coordinación con la secretaria general del consejo para poder hacer la exposición en el seno del consejo quiero seguir a continuar con el tema del pedido del tema de cámaras como es de conocimiento de todos ha habido un gran crecimiento año a año con el tema de cámaras esa es la fotografía de los puntos y las cifras que se han ido obteniendo y actualmente estamos preparando ¿se puede pasar? estamos preparando ya un perfil para el año 2014 donde este perfil cuenta con 10 cámaras HD cámaras domo PTZ y la nueva integración es las 60 cámaras fijas analíticas que por primera vez se va a ver el tema de un video análisis en el tema de seguridad ciudadana pero no solamente eso sino viene con el tema de un respaldo tecnológico de lo que estos años hemos de repente tenido algunos pequeños inconvenientes con el tema de repente del tiempo del video de esos 30 días o ese respaldo de información ¿por qué no crecerlo? entonces también hay un soporte y el mantenimiento con un tema de un brazo hidráulico porque es tener las cámaras pero las cámaras operativas funcionando y correctamente listas el sistema que utilizamos tiene primeramente es un estándar usamos un estándar internacional los sistemas que usamos son de origen escocés con 17 años de experiencia líder en temas de video vigilancia IP con presencia global en más de 40 países entre Europa México y Centroamérica donde su presencia de ese sistema que utilizamos les traigo un video donde podemos apreciar donde participa lo que es videoanálisis el videoanálisis nos muestra las características de las personas cuando se transitan y cuando hay un hecho que altera la conducta como podemos apreciar en el video alerta ese es el sistema del videoanálisis de las cámaras analíticas que ya nos que no es la persona quien tiene que estar viendo sino que la cámara ya se configura se preestablece patrones que yo deseo que vea personas conductas inadecuadas esos son videos recreados no son reales para poder tener en cuenta en cualquier momento que altere la conducta normal de una persona esto avisa inmediatamente entonces ese es el estudio del video el análisis del video no solamente en personas sino en vehículos que nosotros lo estamos planeando de acuerdo al índice de estadísticas que pueda servir en el distrito como los anillos tecnológicos en las entradas del distrito entradas salidas en puntos de aglomeración de personas entonces eso se está haciendo en este perfil para que pueda esto funcionar ese es el videoanálisis y eso es lo que se va a poder desarrollar en estos en estos meses cuando se pueda obtener y dar ese resultado esa información va a ser inmediata podemos continuar en el caso de vehículos o en el caso de las vías eso es lo que nos va a informar la cantidad del vehículo por donde ingresó me va a dejar un historial y ese historial va a ser alertado inmediatamente yo le puedo poner una serie de parámetros que los vehículos ingresen de un sentido y si veo que un vehículo ingresó en un sentido contrario inmediatamente va a lanzar a la cámara una alarma como hemos visto anteriormente de verde pasa a color rojo y eso esas son alarmas que le dan a los operadores y le avisa lo que está pasando en ese momento esa es la importancia del videoanálisis y el respaldo de la información que la estamos proponiendo que crezca ya no de 30 días sino que el respaldo sea el doble estamos trabajando en ello para que se pueda cumplir que no sea 30 días sino sea superior y haya una redundancia en los servidores que es lo más importante para no perder la información y que esa información pueda servir también a las autoridades como imagen de prueba de lo que está pasando eso es con referente al tema del video y lo que vamos a poder obtener en el cumplimiento de este proyecto señor alcalde muy interesante realmente y muy valioso una pregunta siempre que se detecte algo que ha sido configurado como un elemento que tiene que ser digamos alertado siempre va a haber una alerta al video operador así es alcalde lo que no sucede con las cámaras DOMOS las cámaras PTZ de IP porque las cámaras están en un constante girar la otra tecnología de las cámaras fijas si se puede porque son cámaras fijas donde se puede enfocar a un lugar que uno desea de acuerdo al estudio estadístico y uno le programa qué es lo que deseo personas, autos qué comportamiento deseo que me avise pero sí siempre me va a avisar y siempre me va a dar esa alerta y ese video va a quedar respaldado no va a ser eliminado ni borrado ¿y cuántas cámaras de esta naturaleza estamos previendo se necesitarían en el distrito? estamos empezando con con 20 puntos que significan 60 cámaras en cada punto son 3 cámaras que se colocan hay lugares donde de repente solamente se necesita una cámara pero hay lugares donde se necesita enfocar dos o lugares que se necesita colocar las tres eso se está estudiando pero son 60 cámaras que se van que están inclusas dentro de este proyecto ¿y en cuánto tiempo estimamos que podríamos tener este tipo de tecnología al servicio de la comunidad? hemos terminado recién de hacer el perfil alcalde está en observación para levantar si es que hay una observación dentro de de las personas que ven el perfil si no hubiera una observación a fin de mes debes tener el perfil aprobado y comenzar con el expediente técnico calculamos que antes de fin de año podemos tener unos primeros inicios de esta nueva tecnología debería a mi juicio por tratarse un tema de seguridad ciudadana hacerse lo más rápido posible pensar estamos en el primer mes del año pensar que nos va a tomar 11 meses me suena a bastante tiempo yo sé que es una visión realista de alguna manera conservadora pero hay que trabajar creo que esto es un elemento que nos va a ayudar muchísimo a poder tener más elementos de acción porque automáticamente cuando se detecte alguna de estas cosas nosotros vamos a poder alertar a la policía nacional para el trabajo que corresponde o si hay alguna situación de repente una emergencia bomberil a los bomberos o cosas que se hayan programado en las cámaras así es lo primero que el videoanálisis normalmente lo usan centros comerciales o empresas de conteo de personas para el conteo para un tema económico pero por primera vez nosotros lo estamos Miraflores lo va a abocar para la seguridad para ver para hacer esos anillos tecnológicos que personas ingresan al distrito la ruta de escape de los vehículos y tener esa información y esa información que es rica poder pasárselas a las autoridades para que se evidencia entonces eso es lo importante y como lo repito por primera vez va a ser el tema abocado a la seguridad y Miraflores lo va en próximos meses lo va a tener muy bien muchas gracias ¿hay algo más en información? no, eso es todo alcalde muy agradecido muy valiosa la información alguna pregunta de algún miembro del comité distrital de seguridad ciudadana ya nos hemos pasado algunos minutos voy a pedir que la información o la exposición de los jefes de área se acumule para la próxima semana salvo que hubiese algún punto de urgencia que quisieran destacar no lo hay ok, perfecto entonces vamos a siempre en aras a respetar el compromiso que nos hemos puesto de tener reuniones ejecutivas con un inicio a una hora y una finalización también en puntualidad a la misma hora que siempre hemos dicho vamos a levantar la sesión les agradecemos a los señores invitados por su presencia no sé si quisieran decir algo antes de retirarse ¿tienen alguna intención en ese aspecto? ahí hay que apretar el micro el botoncito buenos días primero muchas gracias por la invitación esto es parte de un convenio un convenio que se ha firmado entre el CICEPA es el centro de investigaciones del departamento sociales de la universidad católica junto con la municipalidad la gerencia de seguridad ciudadana y que nos abre las puertas para sistematizar esta experiencia de tener a Miraflores el distrito de Miraflores como un distrito modelo pionero para pilotear y probar nuevas estrategias y medidas contra seguridad ciudadana nosotros estamos aquí además por otro un par más de investigaciones y lo que queremos básicamente es documentar el trabajo que ustedes hacen hemos ido ya también por campo hemos hablado con serenos con vecinos y la idea es recoger la información para luego esta es una parte de exploración luego quizás pasar a la parte de evaluación del programa de planes que ustedes tienen muchas gracias por la invitación eso es todo muchas gracias a ustedes por su presencia y ahora sí levantamos la sesión hasta el próximo día viernes muchas gracias hasta luego chau